No a la violencia en pareja, el Instituto Nacional de la Juventud comenzó un programa para evitar las agresiones, gritos, jaloneos o golpes. La violencia se aprende. ¡Sale, nano, no seas cobarde! Y sigue el problema por el aumento del precio de los huevos. El presidente de México, Felipe Calderón, advirtió. No toleraremos ni especulación ni acaparamiento. ¡No os dejéis engatusar por el borazo acaparador! ¡Volved vuestros ojos a la realidad! Pero aún así, ¡nada! Esta semana el precio de este producto básico fluctuó de los 34 pesos el kilo hasta los 40 en la central de abasto, cuando su precio original era de 13 pesos por kilo. E igual de inaccesible para millones de familias que de plano han dejado los huevos a un lado. ¡Qué huevos! ¡Me caí que qué huevotes! Y al que le siguen faltando argumentos es al secretario de Economía, Bruno Ferrari. Desde hace casi un mes anunció que traería los huevos de fuera, es decir, del extranjero, pero... Son de esos 98 camiones que han llegado más otros que habían llegado ya anteriormente la semana pasada. Sí, yo recibí los 10 trailers. ¿Cuál es el problema? Sí, aquí están en mi oficina los 10 trailers. Pero los comerciantes se ven obligados a vender caro porque desde hace cuatro semanas se escasean los huevos. Pues no nos lo han ofrecido y no sabemos dónde conseguirlo. ¿Y si tiene usted cuenta de que los trailers no están en esta oficina? No los he visto. Y el que ya no podrá comer huevo es el director general del Issste, Sergio Hidalgo Monroy. Encabezó el inicio del programa Preveniste para evitar la obesidad. Luego de checar su peso y masa corporal, afirmó... Ya me dijeron que sí tenía unos quiditos de más y entonces pues vamos a trabajar en eso. Le quitaron el hígado y el huevo. Y si el huevo está por las nubes, el que está en Marte es el robot Curiosity de la NASA. Por primera vez en la historia, transmitió desde Marte a la Tierra la canción Reach for the Stars del cantante Will.i.am. Esto era música que nunca había oído. El problema es que la NASA no pidió asesoría a México porque sin duda hubiera sonado mejor así. Los marcianos llegaron ya y llegaron bailando ricachá. Ricachá, ricachá, ricachá. Así llaman el mar del chachachá. Y al ritmo del ricachá, los que se quitaron la ropa fueron algunos soldados británicos. Esto en apoyo al príncipe Harry que fue captado en plena fiesta en Las Vegas con las manos en la masa. Pero ¿cómo no se cambia dentro de su casa? Indecente. Y mientras unos se desnudan, otros se cubren con el velo del fanatismo. Es la Nueva Jerusalén donde simplemente los niños no tienen clase por culpa de las ideas religiosas que les inculcó Papá Nabor. Que la Virgen quería burros en el cielo y no quería sabios en el infierno. Claro, ¿qué se puede esperar de un hombre cuya educación ha sido prácticamente nula? Y es el propio padre Nabor quien increíblemente en su lecho de muerte no quería soltar el poder. ¿Cómo se llama? ¿Qué fue lo que vio? Dígame. Y donde los sucesores ya están listos es en el Congreso de la Unión. Este miércoles quedaron constituidas las cámaras de senadores y de diputados para comenzar los trabajos legislativos. Y en la primera sesión ya hubo la primera manifestación. ¡Sí, protesto! ¿A qué no saben qué? ¿Qué? ¡Protesto! Las mantas decían no a la imposición. ¿Para protestar por qué? ¿Por qué protestas? Por todo. Yo protesto por todo. Y es a la corredora de los 400 metros Ana Guevara a quien le falló la llegada a la meta. Se estrena como senadora pero se presentó a ocupar su lugar en la Cámara de Diputados. ¿Y tú qué haces aquí? ¿Me invitaron? Enterada de la pifia, se fue corriendo de San Lázaro a Reforma donde está el Senado. ¡En sus marcas! ¡Listos! ¡Fuera! Y es el jefe de gobierno del DF, Marcelo Ebrard, quien ya encontró una nueva ocupación. Acudió a la Cámara de Diputados para reunirse con los legisladores de su partido político y aprovechó para hacer sus pininos en el periodismo televisivo. El problema es que el gobierno del DF fue acusado esta semana de haber firmado contratos millonarios con empresas afines a Andrés Manuel López Obrador. Me parece algo gravísimo que se utilicen recursos públicos para financiar campañas electorales. Que si entran, que si salen, que si dónde quedaron, que si quién se los voló. El jefe de gobierno respondió. Todo eso ya se explicó, está auditado, no hay tal afirmación. Es que todos ven la paja en el ojo ajeno y nadie ve el ojo en la viga propia. Y es el gobernador del Estado de México, Herubiel Ávila, quien agarra el ritmo. En un evento de entrega de apoyos, le sacó brillo al piso. Y es el presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Alejandro Luna Ramos, quien esta semana acaparó la mirada de todos. Al inicio de la semana en sesión pública, argumentó así su voto en un proyecto. Como señalaba el intelectual y filósofo español, Jorge Ortega y Gasset. ¿Qué dijo? Antes de emitir mi voto quería pedirle una disculpa a don José Ortega y Gasset por haberle llamado a Jorge. Y este jueves finalmente dio a conocer el fallo del tribunal en relación a las impugnaciones de la elección presidencial. Es infundada la pretensión de invalidación de la elección de presidente. La decisión de los jueces es inapelable. Así es que ya se la... Y este viernes finalmente se hizo la declaratoria. El ciudadano Enrique Peña Nieto es presidente electo de los Estados Unidos Mexicanos. No quise esperar más para felicitarte. Este asunto era muy difícil y has logrado crear un precedente que puede ser muy saludable en el futuro. Las mangas del chaleco y si lo que le gusta es apreciar el arte, échale un ojito a esta pintura en España. Se trata de un fresco estampado en el Santuario de la Misericordia en Zaragoza, España. Y es muy sencillo. Así estaba... Así se deterioró por el paso del tiempo... Y así lo dejó la restauradora, doña Cecilia Jiménez, de 80 años de edad. ¡Mmm! ¡Eringa de puso! Pintar si pintas con amor ¿Por qué desprecias su color? Gracias Santos Brice y gracias a todos los que voluntarios, pero sobre todo a los que involuntariamente hacen posibles estas mangas. Y ustedes saben que seríamos nada.